TALIBANES ARMADOS El distrito se encuentra a unos 25 kilómetros al este de la capital provincial de la ciudad de Kunduz. Las provincias de Kunduz, de Baglan y Takar, han sido escenarios de fuertes enfrentamientos el último par de meses, donde los talibanes han estado desafiando a las fuerzas gubernamentales en la región que estaba relativamente pacífica. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.